Nuevas encuestas muestran un panorama complicado, cerrado, pero está favoreciendo a uno de los dos bandos en este preciso momento. Te voy a decir a quién está favoreciendo. Además, ¿qué significa esto para el otro lado? Porque sigue ampliando ventaja, en este caso, la vicepresidenta Kamala Harris sobre Donald Trump. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Dale me gusta al video, compártelo con los demás, suscríbete, que mucha gente está viendo los videos sin suscribirse, y te invito a que lo hagas o a que uses una de las membresías. Pero vamos de inmediato con la información. Fíjense esto. Nuevas encuestas nos dicen cómo está la lucha por la presidencia de los Estados Unidos, y la cosa se está poniendo más complicada, pero también hay uno de los bandos que está viendo buenas noticias en este jueves. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Les voy a decir justamente cómo está el panorama, cómo cambia ahora esto, los votos electorales, porque cada estado va a ser importantísimo, sobre todo los swing states o estados bisagra, que le darían la presidencia a uno o al otro. Vamos a ver también cómo están fluctuando las encuestas y ahora uno de esos estados clave que va a definir la presidencia, a quién está favoreciendo. Recuerda, por favor, darle me gusta al video, suscríbete y vamos de inmediato con la información. Les comparto pantalla. The latest polls. Aquí están las últimas encuestas. Outward or outward intelligence. Acaba de sacar fresquecita del horno en el día de hoy esta encuesta que dice que la vicepresidenta Kamala Harris ahora está liderando por seis puntos al expresidente Donald Trump a nivel nacional, 53 por 47. La primera vez es el más amplio margen que ha mostrado encuesta alguna desde que ella tomó la candidatura. Incluso ese margen apenas lo tenía Donald Trump en junio, posiblemente entre marzo y junio, cuando estaba enfrentándose al presidente Joe Biden. Pero ahora que se vira la torta, la vicepresidenta está liderando, según esta encuesta que se realizó entre el 22 y el 26 de este mes, a 1,735 posibles votantes. Dice que Harris está ganando 53 a 47 a Donald Trump, pero eso no se queda ahí, porque entonces hay otra encuesta que salió, se hizo entre el primero y 25 de septiembre. O sea, todo este mes hasta el momento, Activote dice que Pensilvania ahora lo está ganando la vicepresidenta Kamala Harris por tres puntos. 52, 48, quiere decir que por los decimales estaría entre 52, 51, 48 por ciento, tres puntos por encima de Donald Trump. Y esto es vital, esto es vital porque cambia el panorama político. Nevada ahora un punto por encima, dice otra encuesta también entre el 23 y el 25. Y hay otra que a nivel nacional dice que Harris está arriba por cuatro. Big Village, que se realizó durante dos días, tres días, a 1,524 posibles votantes. Y Echelon Insights le realizó esto también a más de mil votantes y dice que Harris está 52, 45. O sea, por siete puntos porcentuales liderando estas encuestas. Ahora también el New York Times, que tiene una compilación espectacular de las encuestas, nos muestra cómo está en Michigan. Tres puntos por encima, dos puntos en Wisconsin. Pensilvania aquí dice dos puntos, pero la encuesta que acabo de mostrar dice tres puntos. Recuerden que estos son promedios. Y ahora a nivel nacional, el promedio de todas las encuestas dicen que Kamala Harris está liderando 49, 46. Tres puntos por encima al expresidente Donald Trump. Miren, lo importante de esto es ver cómo ha sido el cambio. Porque sin duda alguna, desde que enfrentaba a Joe Biden, Donald Trump estaba liderando por tres, por cinco, por dos puntos. Y luego se viró la torta. Tanto así que desde que salió Biden de la película, Kamala Harris ha aumentado a nivel nacional en seis puntos la candidatura demócrata. En ocho puntos en Michigan, como estoy mostrando en pantalla. En seis puntos en Wisconsin. Pensilvania, seis puntos. Hablamos de ocho puntos en Nevada. Y estamos hablando que desde el debate se ha mantenido, pero ha seguido ampliando ventaja a la vicepresidenta. Ahora, ¿qué significa esto para fines de los votantes? Porque al final de cuentas, lo que importa son los votos electorales. Esto es lo que dice hasta el momento FiveThirtyEight. Según todas las encuestas, así luce el panorama en este momento. Dígase que la vicepresidenta Harris tiene 241 votos electorales. Si no ha visto el video de cómo se cuentan las cosas y cómo está el panorama según las encuestas, te lo dejo en la escrita para que lo veas. Pero ya vamos a partir de que lo que está de azul son los estados mayormente demócratas que siempre votan demócratas. Lo que está de rojo son estados mayormente republicanos que siempre votan republicanos. Entonces, no va a cambiar el panorama en este año, a menos que no sea uno de estos estados que son bisagra o swing states, que son los que van a definir las elecciones. ¿Dónde la cosa está más cerrada? Que es justamente lo que les mostraba en pantalla y les voy a colocar de nuevo. La cosa está cerrada acá. Fíjense, North Carolina, que dice que está prácticamente empatado. 48-48. Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan son los estados que les voy a mostrar acá en donde vamos a ver. Aquí está Wisconsin, aquí está Pensilvania, North Carolina, aquí está Georgia, aquí está Arizona y Nevada. Michigan, aquí estaría pues hasta el momento con votos azules. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta Harris está liderando allí por tres puntos. Entonces ya diríamos que es difícil que pierda Michigan porque la imagen de Rolanda por los 2.5, 2.6 puntos porcentuales. Digamos que como se ven las encuestas que la vicepresidenta Harris gane Nevada, entonces ya tiene 247 votos electorales. Pero como Nevada está por debajo de un punto, vamos a dárselo a Donald Trump porque está dentro del margen de Rolanda. Ahí se pone 225-241. Arizona, al momento, Donald Trump está liderando, y les muestro de una vez en pantalla, está liderando por un punto. Vamos a decir que se mantenga porque Donald Trump ha estado mejor siempre que, como dicen las encuestas en las elecciones anteriores. Entonces vamos a darle a Arizona, al partido republicano y a Donald Trump. Con esto, entonces ahora Donald Trump sumaría 236 votos electorales, 241 para la vicepresidenta Kamala Harris. Wisconsin, al momento, está dando dos puntos la vicepresidenta Harris en el cúmulo, el promedio de las encuestas. Entonces eso quiere decir que podemos decir que Wisconsin se va azul. Con eso llega a 251 votos electorales. Ahora todo se reduce a Georgia, North Carolina y a Pensilvania. Si nos vamos otra vez a cómo dicen las cosas en Georgia, en Georgia Trump está ganando por dos puntos, y sin duda alguna, pues este estado vamos a dárselo al partido republicano, que así usualmente han sido los votos. 252 a 251. Carolina del Norte. La última encuesta dice que están empatados, y Trump podría estar ganando por décimas. Vamos a decir que Carolina del Norte, entonces, lo gana Donald Trump, porque sin duda alguna, también es un estado que usualmente vota de republicano desde Obama. No vota por un candidato demócrata. Con esto, Donald Trump se pone a dos puntos, perdón, a dos votos electorales de la presidencia. Queda Pensilvania. Y como les he dicho en todos los videos que hablamos de las encuestas, Pensilvania va a definir las elecciones el día 6 de noviembre. El 5 se vota, el 6 posiblemente tendremos resultados, dependiendo de cómo estén los conteos en aquellos estados que han aprobado el conteo manual, que va a dilatar esto, como Georgia. Vamos a ver qué dicen las encuestas en Pensilvania. Dice que la vicepresidenta Harris está ganando por dos puntos ya. Y Activote, por ejemplo, dice que está ganando por tres. En consecuencia, no nos queda de otra que decir que Pensilvania se puede pintar de azul. Y con eso, en estas elecciones ultra cerradas, ese panorama nos mostraría o nos diría que la vicepresidenta Kamala Harris puede ganar las elecciones con 270 votos electorales, que es la mayoría simple de los votos electorales, tal como lo dice la Constitución. O sea que, señores, la reflexión de esto es que de aquí al día 5 de noviembre las cosas van a estar, como dicen en el deporte, de espanto y brinco, no se puede respirar o no se puede pestañear, porque el que pestaña pierde, porque hay que estar vigilantes y viendo todos los días, o cada dos o tres días que salgan los nuevos estudios, cómo luce el panorama y cómo está fluctuando. Con las encuestas de hoy, este es el resultado. La vicepresidenta Kamala Harris ganaría la presidencia. Esto detonaría un torbellino de demandas, de incertidumbre, porque con un margen tan cerrado, esto ya saben lo que puede pasar del lado de Donald Trump, que aún perdiendo con 306 votos electorales Joe Biden, que fue la elección que tuvo Joe Biden, y podemos ver ahí rápidamente cuáles fueron los resultados de Biden en el 2016, Biden ganó 306 votos electorales a 232. Esto quiere decir que si en ese escenario el expresidente Trump estuvo demandando más de 40 ocasiones en las cortes para tratar de obtener el triunfo electoral, ¿qué pasaría si entonces lo hace, si gana la vicepresidenta Harris con apenas dos votos electorales por encima del expresidente Trump? Me encantaría saber qué opinas tú. Déjame tu opinión de lo que piensas en los comentarios. Recuerda darle me gusta, compártelo con los demás, y estaremos bien, bien vigilantes, siguiendo muy de cerca el acontecer, las encuestas y cómo va fluctuando este escenario político, este escenario electoral, que les reitero, es muy fluido y puede ir cambiando semana a semana. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Aquí es Rafael Bellotel. ¡Gracias!